En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía Nacional, lograron la detención en Pamplona de un miembro del denominado Clan del Golfo. La captura del supuesto integrante del Clan del Golfo se dio en el casco urbano del municipio de Pamplona en cumplimiento al desarrollo de las operaciones de seguridad y defensa. En una operación conjunta, participaron unidades del Batallón de Infantería número 13 General Custodio García Rovira, adscrito a la 30ª Brigada del Ejército Nacional en coordinación con la Unidad Investigativa contra el Crimen Organizado y Narcoterrorismo de la Policía Nacional de Bogotá. Además, participó la Fiscalía 127 especializada en contra del crimen organizado. Lograron detener a un sujeto de 26 años, nacido en Táchira, La Grita, Venezuela, por el delito de concierto para delinquir agravado y miembro activo de en calidad de integrante urbano de la Organización Criminal del Clan del Golfo de la ciudad de Cúcuta. El capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes.